Mi nombre es Catalina Arroyave, soy realizadora audiovisual. Yo describiría mi día a día como una búsqueda creativa. Veo películas, leo, escribo, recorro la ciudad, bailo, escucho música, estoy con mis amigos y creo que la tecnología es fundamental en mi vida porque es la posibilidad de ampliar mis conocimientos sobre el mundo y compartir también lo que hago con otras personas. Creo que soy digital porque uso la tecnología para crecer, para construir, porque hace parte de mis días y de todos mis proyectos. En redes sociales me pueden encontrar como Cato4, en Instagram y en Twitter. Mi nombre es Catalina Arroyave y soy digital extreme. ¡Gracias!